Hola, somos Abby Mail de Tiny Home Tours. Hemos estado viviendo en nuestra camioneta durante los últimos tres años, viajando desde la costa este a la costa oeste, con un par de nuestros lugares favoritos para visitar, Washington y Vermont. Pero al llegar al cuarto año, cambiaremos las cosas, construiremos una pequeña casa sobre ruedas completamente personalizada, diferente a todas las que hayas visto antes. Cuando se busca un camión, la cosa es completamente diferente. Y buscar una furgoneta, que es a lo que estamos acostumbrados en el pasado. Con una camioneta, sabíamos antes que queríamos un techo alto extendido para la Ford Transit. Así de faje. Podríamos buscarlo muy rápidamente. Pero con un camión hay muchas cosas diferentes a considerar. Está el tamaño del camión, el tamaño del motor, luego también el tamaño de la caja y el tamaño del chasis. Hay tantas cosas diferentes a tener en cuenta a la hora de encontrar el equipo perfecto para nuestro camión de expedición. Ahora es nuestro turno de decidir qué cabina y caja queremos que se ajusten a nuestros deseos y necesidades personales. Y queremos construirlo para la primavera. Y como estamos a mediados de octubre, tenemos mucha búsqueda por hacer. Entonces, vamos a comenzar con eso. Afortunadamente, en las últimas dos semanas encontramos un camión que está a unas 10 horas de nosotros. Está muy limpio y tiene pocos kilómetros. Empezamos con esta Ford FF-150. Pensamos que íbamos a tener que adquirir una F450 debido a limitaciones presupuestarias, pero encontramos esto en el norte de California. Tenía alrededor de 19.000 millas. Súper limpio. Soy de Michigan, así que es muy agradable ver uno que no esté lleno de óxido. Entonces, en lo que respecta al chasis, optamos por una cabina estándar y luego hicimos una longitud de eje de cabina de 84 pulgadas. Eso es desde la parte trasera de la cabina hasta el centro del eje. Eso es lo más pequeño que pudimos usar para que quepa en la caja que queríamos. Era un viejo camión utilitario de construcción. Entonces, lo primero que debemos hacer es deshacernos de la caja de servicios públicos de la parte posterior. Con suerte, podremos conseguir un poco de dinero para eso y queremos deshacernos del parachoques, pero tendremos que esperar porque no estamos muy seguros de qué queremos usar. Encontramos un concesionario a un par de millas al norte de nosotros al que vamos a echar un vistazo hoy. Disponen de cajas de 12T 16 pies. Vamos a estimar a partir de ahí las cajas de 14 pies. Mientras que en la caja de 16 pies, marcamos dónde estaría una caja de 12 y 14 toneladas solo para obtener una comparación en un solo lugar. Y la caja de 16 pies definitivamente era demasiado grande para nosotros. Aunque se sentía muy lujoso, sabíamos que íbamos a superar nuestro límite de 25 pies y queríamos quedarnos. 12 era factible, pero no parecía que fuera una actualización en la que pudiéramos incluir todo lo que queríamos incluir en nuestra versión. 14 parecían bastante perfectos, pero eran difíciles de encontrar en cuanto a comprarlos directamente en el mercado. Entonces generalmente tendrás que pedir esa sensación de caja de 16 pies. El 14 es ideal. Esto es como un super lujo. Entonces terminamos eligiendo una caja nueva. Echamos un vistazo a muchas de las cajas usadas, pero algunas de ellas estaban bastante deterioradas. Y como este es un nuevo hogar que estamos creando y queremos conservarlo por mucho tiempo, no queríamos lidiar con un montón de fugas que muchas de las cajas más antiguas tienen. Hace solo tres días compramos nuestra camioneta. Ahora vamos a hacer un pedido de nuestra nueva caja Morgan. Voy a dejarla y comenzaré con la planificación y el diseño. En cuanto al diseño, tenemos un par de cosas en nuestra lista de deseos. Nos gustaría una nevera congelador, asientos cómodos, un escritorio. Un par de lugares para algunas motocicletas. Y además, como tenemos tamaño disponible en esta camioneta, queremos instalar una ducha fija. En cuanto a la estética y el tema de la construcción, realmente nos encantó nuestra construcción de camioneta anterior. Así que continuaremos con eso en esta construcción de camioneta. Han pasado dos meses. Nuestra caja ha sido construida en fábrica y ahora instalada. Entonces nos dirigiremos a Salt Lake City para recogerlo. Vamos a seguir adelante y llevar esto al maaco en Leighton. De hecho, estábamos decidiendo si queríamos pintarlo o no. Terminamos deteniéndonos en ese lugar y conocimos al propietario. Nos llevó a la parte de atrás, nos mostró el proceso de cómo pintan y de hecho tienen un stand gigante que ya habían convertido en escolares antes. Eso nos hizo sentir muy cómodos. Y debido a las revisiones que tuvieron, nos hizo sentir aún más seguros de que podrían completar este trabajo. Hola, mi nombre es Jeremy y estoy aquí con Abe y Mel Hoy. Dirijo maaco en Leighton, Utah y me encanta ayudar a la gente. Jeremy nos permite ir atrás para filmar todo el proceso. Jeremy y Abe lijaran todo. Noté que rehicieron un poco de mi intento de lijar. Entonces lo tenemos en el stand hoy. ¿Cuál es el próximo proceso de ahora en adelante? Hicimos parte del trabajo de preparación fuera del stand. Lo hemos traído ahora y hemos realizado la primera etapa de limpieza. Lo quitamos y aplicamos un limpiador de cera y grasa como preparación para la pintura. En todos los lugares donde no queremos pintura, hemos enmascarado esas áreas y nos prepararemos para ponerse una imprimación epoxi para que tenga un efecto directo sobre el metal en todos los remaches y los postes laterales. Y esas cosas nos darán una base estupenda sobre la que construir. Podremos hacer lo que se llama mojado sobre mojado. Podremos aplicar el epoxi húmedo, dejar que se seque rápidamente y luego podremos pasar directamente a la siguiente fase de color. y encima de eso obtendrás la capa transparente y entonces te pintarán seis veces con dos capas de cada una. Y no es un vehículo pequeño como ves, aunque se trate de una vivienda diminuta. Elegimos un color verde otoñal de Subaru. Tiene una especie de mezcla de bronce, marrón y verde, obviamente dependiendo de la iluminación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que nuestra caja estuvo terminada, instalada y pintada, nos dirigimos a Dark Wolf Artisan Shop en Kansas, donde convertiremos nuestro camión en un camión de expedición para vivir en miniatura a tiempo completo. Antes de comenzar la construcción, lo primero que debemos hacer es finalizar nuestro diseño. Así que aquí va a estar la puerta. Justo al lado tendremos un pequeño sofá y una pequeña zona de escritorio. Y luego aquí arriba tendremos una pequeña ventana para que puedan ver en todas direcciones. Tendremos una ventana aquí atrás y luego una ventana justo encima del área de la cocina. No hay mucho planeado por aquí. Tengo un pequeño pase para emergencias. Y luego en este rincón estará nuestro frigorífico Noroll. Aquí estará nuestro mueble de cocina en forma de L. Tendremos nuestro fregadero, nuestra ventana para mirar y luego algunas partes superiores en esta área. Luego regresaremos aquí y será la cama. Va a ser bastante alto. Así que aquí vamos a dar algunos pequeños pasos. Entonces, después de entrar por la puerta, justo al lado estará el baño. Tamaño estimado tal vez 30 por 30. Justo más allá de eso estará la cómoda de la cómoda. Y en realidad, desde la parte de atrás es donde estarán el pequeño mini garaje y el gran garaje. Entonces, el mini garaje será para almacenamiento y el garaje grande tendrá las motocicletas. Eso es algo así como el diseño general. ¿Hay algún problema importante que estés viendo aquí y que deberíamos pensar en otra cosa o que creas que podría suceder? No, no veo grandes problemas. Solo estoy tratando de entender. Ya sabes, tienes un gabinete que estará aquí y luego un gabinete que va atrás. Hola, soy Kevin y soy el carpintero que construye el interior de la camioneta. Puedes planificar todo lo que quieras para tu diseño, pero hasta que tengas la caja en tus manos y puedas medirla exactamente, las cosas pueden cambiar un poco. Una de las cosas que no tomamos en consideración fueron los montantes y dónde aterrizaban según nuestras ventanas y puertas y nuestros diferentes gabinetes. Debido a los montantes, tuvimos que mover la puerta de entrada un poco hacia adelante o hacia atrás. No queríamos avanzar porque el mueble del escritorio del sofá tenía que tener una determinada dimensión. Entonces lo movimos un poco hacia atrás porque la cómoda en la parte de atrás podría ser del tamaño restante que tuviéramos. Dado que nuestro diseño ya está finalizado, Kevin comenzó a pegar cinta adhesiva en el suelo para tener una visión un poco más clara y realmente marcar estas medidas para los planos. Una vez que bajaron la cinta nos dimos cuenta de que el baño podría haber sido demasiado pequeño para poder sentarnos cómodamente en nuestro inodoro de compostaje. Entonces tuvimos que hacer un pequeño ajuste ahí. No podíamos entender qué queríamos hacer, así que tuvimos que alejarnos un poco. Y volvimos aquí anoche y lo descubrimos. Sesiones de diseño nocturnas. Creo que ya tenemos todo listo. El escritorio era demasiado pequeño por lo que no podías sentarte cómodamente en él. Metimos la silla. Luego, nuestro sofá era más grande que las medidas que estaban en el listado en línea. Y luego, cuando la puerta se cerró sobre nuestro baño, lo que hace que nuestra cómoda de allí sea bastante pequeña, pero ahora todo funciona para sentarse en el armario. Sí, tengo que asegurarme de que tienes espacio para cumplir con tu deber. Estábamos totalmente de acuerdo con que la cómoda fuera un poco más pequeña y nuestro baño fuera más grande. Lo que luego finalizó nuestro diseño. Ahora que el diseño está completo, Kevin está comenzando a dibujar planos para consultarlos durante toda la construcción. A continuación, construcción de camionetas Time on Tiny Home Tours. Tomaremos las herramientas, comenzaremos a hacer agujeros y nos pondremos a trabajar. Este exterior se verá completamente diferente. Estamos empezando a deshacernos de ese feo parachoques. Vamos a agregar ventanas exteriores y puertas de entrada giratorias. Y luego también instalaremos nuestro aire acondicionado de refrigeración nomádica.